Lamentablemente mi hijo fue asesinado el 19 de junio del 2022 frente a un shopping muy importante de Mar del Plata de seis puñaladas por cuatro asesinos en los cuales estaban involucrados dos menores a las tres menos veinte de la mañana, me lo entregan en el cuerpo de él simplemente porque había salido a festejar su cumpleaños a raíz de eso yo logro con el apoyo de todos los medios entre los cuales a ustedes tengo que destacar el apoyo que me dieron el apoyo de ustedes fue incondicional y bueno, propulsado el proyecto de una ley la ley de imputabilidad de menores para que una vez por todas en este país en todo el territorio nacional se termine con la impunidad de estos menores al cual lo presenté en la Cámara de Diputados entregándole manos del señor Ritondo y la diputada María Luján Rey con 65.000 firmas hoy estamos ya cerca de las 67.000 firmas logradas por Chen y bueno, tengo la grata noticia de saber que esta ley se está por tratar en la Cámara de Diputados es una ley muy amplia de 60 artículos a los cuales le quita la imputabilidad a los menores permitiendo que sean juzgados como mayores y las condenas van a ser condenas ejemplares o sea, no se trata de prisión porque en este país no tenemos cárceles para menores pero sí con el control estricto de la justicia y la responsabilidad de los padres todo menor que no cumpla los dictámenes que estipule la justicia los padres serán responsables es una ley muy importante yo siempre trato de poner en conocimiento a la gente el link a la cual yo pido que aporten firmas pido que aporten firmas para poder seguir aumentando la cantidad de firmas pero calculo que a partir de mediados de año esa ley ya la vamos a tener en la calle se comunicaron del Ministerio de Justicia de la Nación conmigo precisamente el doctor Fernando Soto que es el que está a cargo de esto y me dijo que sí, que realmente la ley iba a salir porque ya es una cosa que está pedida por todo el mundo y bueno, me siento orgulloso por el apoyo de ustedes le agradezco mucho al gobierno de Mar del Plata al intendente al doctor Guillermo Montenegro que me ayudó mucho a tener contacto con la Cámara de Diputados y los diputados de la Nación yo creo que el orgullo más grande mío va a ser como yo le prometí a él de que iba a dejar hasta la última gota de sangre hasta la última molécula de oxígeno mío para lograr justicia por él y que salga la ley yo le agradezco a todo el pueblo de Salta porque yo sé que vos tenés una audiencia bastante importante el apoyo que me dan lo único que le pido es que el que necesite el link para poder aportar firmas yo se lo paso te paso mi número de teléfono para que alguien que se comunique conmigo el número es 0381-682-8445 se lo voy a brindar con todo amor y todo cariño a todo el pueblo de Salta y a la gente de la zona que le interese pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo y que forjemos este proyecto y que apoyemos este proyecto para que salga es hora que empecemos a vivir tranquilos Tania no más chicos muertos no más ancianos muertos no más gente muerta en manos de delincuentes menores de una vez por todas creo que el gobierno tiene que ponerse la mochila al hombro como me la puse yo con 65.000 personas que me están apoyando que no me pesa me siento orgulloso orgulloso me siento de una cosa como esta pero que sea para bien de todo el país desde tu provincia hasta el lugar más recóndito de la República Argentina que estemos protegidos por esta ley eso es lo único que yo pretendo va a ser el único orgullo mío y creo que va a ser parte de la paz de mi hijo y de mi señora que también se fue con él a raíz de toda esta desgracia me arruinaron la familia me arruinaron la familia pero estoy fuerte estoy fuerte y te agradezco te agradezco una vez más la posibilidad que me da de poderle hablar a tu provincia a las provincias que tengan audiencia a través de tu canal y a todo el país gracias